A continuación escucharemos el radioteatro titulado Rompiendo el miedo. Este radioteatro fue elaborado de manera colectiva y tiene la intención de sensibilizar sobre las distintas formas de violencia que pueden estar ocurriendo dentro de los hogares en esta época de cuarentena. Capaz mi papá tiene razón. Soy una bruta. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Ni siquiera puedo salir y evitarlo. Tengo que estar todo el día encerrada acá y soportarlo. ¿Qué hago? ¿Papá? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? ¿Has estado tomando otra vez? ¿Qué me tucas? ¡Suéltame! Marcia me decía que su viejo le gritaba. De su mamá no me contaba mucho. Creo que no se llevaban bien. Hace días que no sé de ella. La llamo y me cuelo. Somos amigas desde primaria y creo que algo le pasa. Ella siempre me contesta el teléfono. Igual no creo que le haya pasado algo malo. Total, no es en su casa. No es que se saliendo. O algo. Ni siquiera se ve con su chico. Marcia, puta madre. Hasta que por fin llamas. Estaba escribiendo hace días. ¿Qué fue? Amiga, no sabes lo que ha pasado. ¿Qué fue? Acabo de hablar con mi mamá. ¿Sobre? Lo que me hizo mi papá. ¿Qué cosa? ¿Lo que te pego otra vez? No. Se metió a mi cuarto la otra noche. Me empezó a tocar así. Pero estaba borracho y mi vieja me dijo que capaz se había equivocado. Que no le haga caso. Que seguro solo quería que durmiera. ¿Qué? ¿Por eso no respondías? No sé qué hacer. ¿Y llamaste al número 100? No. ¿Qué es eso? No. ¿No has visto? Ahí es donde se llama para denunciar estas cosas. Pero no quiero denunciar a mi papá. Me da miedo. ¿Y si no me hacen caso? ¿Cómo no me di cuenta por lo que estaba pasando Marcia? Debe contarle a alguien. Capaz a mi mamá. Pero... ¿Qué vamos a hacer? Su viejo la tenía muy asustada. Y a mí también. Amiga. Estuve llamando a la línea 100 y no me contestan. Creo que iré a la comisaría. Aunque no sé. Estoy lavando mi ropa y mi viejo pasa y me rosa por atrás. Y mi mamá estaba ahí a mi costado. Está en la cocina. Ya no sé qué hacer. Llámame, por favor. Hola. ¿Dónde estás ahora? En mi cuarto. Mis viejos están en la sala. ¿Y si vienes a mi casa y te quedas acá? No, no, no. Hoy me amenazó. No puedo salir de acá. ¿Qué hablas? Estaba en la sala. El baboso de Pepe me había llamado. Y le decía que cuando esta cuarentena termine me iré con él afuera de Lima. Y mi viejo escucha. Y estaba borracho, pues. Sigue borracho. Y se molestó y ya, pues. ¿Y así de la nada te amenazó? ¿Te pegó? Me colgó el teléfono y me empezó a gritar. Me jaló el cabello y cuando le arrimo me agarra el cuello y me dijo que si me iba de la casa me mataba. Que yo no salgo sin su permiso. ¿Y tú vieja? En la cocina. ¿Escuchó todo? Escuchó todo. La odio. ¿Y qué hiciste? Nada. Lo empujé y me vine corriendo a mi cuarto. ¿Eso hace cuánto fue? Ahora. Hace un rato. Amiga, ayúdame, por favor. Mi mamá está en el mercado. Estoy sola. ¡Mi viejo! Hace días perdí a mi mejor amiga. Creo que apareció en los periódicos. No sabía que era un feminicidio. Estuve buscando en internet y encontré grupos de chicas. Colectivos feministas. Así se llaman. Les escribí contándoles lo de Marcia y me han contestado. Me dan mucho apoyo. Después de la cuarentena creo que iré a buscarlas. Como ellas me dicen, hay que luchar por los que ya no están. Esto fue Radio Supay. Gracias. 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 Gracias.